El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Libro de Juan Capítulo 21 Versículo 18 En el nombre del Padre, Dios y Espíritu Santo ¿Usted estaba emocionado era? Era emoción que tú tenías Porque yo no creo en una gente que se prendió en fuego Y a los dos minutos dice que está apagado ya Alabanza Cuando él te prende, tú duras el día entero prendido Alabanza, alguien tiene que decir a mí con actitud aquí En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice De cierto, de cierto te digo Cuando eras más joven Te ceñías e ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderá tus manos Y te ceñirá otro Dile a alguien, te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras A su nombre Esto dijo, dando a entender Con qué muerte había de glorificar a Dios Y dicho esto, añadió Sígueme Aleluya Padre, gracias por tus palabras Dios, tus palabras son santas, son benditas Tus palabras son verdaderas Mi Jesús amado, príncipe de paz Te pido de que tú hagas lo que quieras con nosotros En esta linda noche, Señor Padre, que tus palabras corran como río de Guaviva Y que todo aquel que está aquí, Señor amado Reciba una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor Padre, que en toda contrariedad que yo sé que ya se limpió Con la emoción que ya está cayendo aquí, Señor amado Sean sujetas de más en más En el nombre poderoso de Jesús, amenazaré Para tu gloria, Dios mío ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Siéndate si quieres y no quédate parado Mi alma alaba a Dios A su nombre Al nombre de Cristo A su bello nombre Yo quiero predicarte bajo el tema Aunque lo niegues Dígale que te ha tocado, aunque lo niegues Pero díganselo con actitud, por favor Dile, aunque lo niegues Ay, 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 alabanza Aleluya Alabanza, ser condero de Dios A su nombre A su nombre Déjame varios minutos, amen Y vamos a continuar con la candela del Señor, amen Vamos, aleluya A establecer una plataforma en cuanto al conocimiento Porque yo sé por lo que he entendido Que el que se sacude, aleluya Sin revelación Está emocionado, amen Porque se sacude, siente llama, siente fuego Y cuando le preguntan ¿Qué fue lo que se predicó en el culto? Dice, hermano, yo no sé Yo sentí nada más candela Pero yo no sé que fueron que hablar Aleluya, si te sacudes sin conocimiento Y sin revelación Estás emocionado Alabanza, ser condero de Dios Y Dios no quiere que tú te emociones Dios quiere que tú entres al conocimiento pleno de la verdad Porque aquel que entra al conocimiento pleno de la verdad Mientras viene diciembre Alabanza Aunque vengan pruebas Aunque vengan batallas Él permanece firme En el camino de la fe Y aunque el diablo le haga guerra Y Menela mata Donde está subido él Él no se ve en diciembre Mi alma, alaba Dios Yo vengo a hablar en esta linda noche Con la gente Que diciembre dijo Te voy a descargar el 24 Te voy a descargar el 31 Alabanza El cordero bebió Pero ellos están aquí Diciéndole al diablo Llama Que venga el 24 Alaba Que venga el 31 Pero de aquí nadie me mueve Llama Porque no fui yo que me llamé Fue él que me escogió Para su gloria Así que quiero predicarte Aleluya En unos minutos Bajo el tema Aunque lo niegues Amén Aleluya Todos conocemos la historia de Jesús Cuando Jesús comienza a reclutar personas Para cambiar el mundo En tres años y medio Cuando Jesús comienza a reclutar personas Aleluya Jesús se va al Alabanza Río de Galilea Y allí Alabanza Dice que coge dos hombres Alabanza Gran pescadores Y dice Aleluya Seguir en pos de mí Y lo haré pescadores de hombres Dando a entender De que Jesucristo Le estaba encomendando Una encomienda divina A estos hombres Para que predicaran El evangelio del reino Tipificando las almas Como los peces Aleluya Y los pescadores Como predicadores Alabanza A ser el cordero bebió El mar Representa el mundo De los impíos Dios va a estar llamando gente A pescar Gente a evangelizar Gente a predicar la palabra Porque estamos viviendo Tiempo difícil Y es necesario Que tiremos la red En el trabajo En la casa En el barrio En la esquina En la azotea Y donde quiera que estemos Para que los peces Que pertenecen a la red eterna Entren A la salvación Del alma Aleluya Para que entonces Se complete El número De los redimidos En esta tierra La Biblia dice Que Aleluya Pebro comenzó Aleluya A catar El llamado del Señor Pero de repente Comenzamos a estudiar La vida de Pebro Pebro era un poco Intrépido Pebro era un poco Como revoltioso Alabanza Aleluya Él no era como Los otros discípulos Él no era Aleluya Como los demás Pebro tenía Un temperamento Aleluya Sanguíneo Era como alborotado Pebro parecía dominicano Mi alma Alaba Dios Por siempre En esta hora De sangre caliente Que no podía Estar quieto En lo oculto Que tenía que levantar Su mano Besís santo Besís quima Alabanza Reprendía al diablo El demonio Los altares Él no podía Estar tranquilo Alabanza Si el cordero me vio Y este Pebro Mis amados El Señor Puso una confianza En él Dile a alguien El Señor Puso una confianza En ti Alabanza Ser el cordero me vio El Señor Puso una confianza En Pebro Y era que él Fuera líder Entre los apóstoles Pero de repente Mis amados Dice la palabra Que Jesucristo Muere Y resucita Y cuando Cristo Muere y resucita Dice la palabra Del Señor Que primera vez Aparece Jesús Y se apareció Aleluya En una reunión De los discípulos Aleluya Dice que Jesús En el cuerpo glorificado Dice que Trapasó la pared Las puertas Estaban cerradas Aleluya Las puertas Estaban aleluya Con candado Pero a Cristo No le importó eso ¿Sabe por qué? Porque estaba Transfigurado Porque todo aquel Que se transfigura Juntamente con Cristo No le importa Que le cierren la puerta O se la abran Ellos están Y traspasan pared A la base de esta hora A la base de ser cordero Bebió El que está fusionado Con Cristo No le importa Que la gente Lo llame O no lo llame Porque ellos Traspasan paredes Ay, ay, ay Andes a la gente Que traspasan paredes Aquí Ay, ay, ay Andes a la gente Que traspasan paredes De repente Cristo se aparece Y traspasó la pared Y le dijo Pasa a vosotros ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo Pasa a vosotros Ellos no entendían Aleluya Hasta que reconocieron Que era Jesús De repente Mis amados Aleluya Ellos se quedan sorprendidos Y Cristo dice Vengan toquen mi herida Vengan entre sus dedos A mi costado Para que ustedes vean Que soy yo De repente Aleluya Tomás El incrédulo No estaba en esa reunión Y de repente Aleluya Cuando Cristo se va Y se desaparece de nuevo Aleluya Tomás llega Y dicen los discípulos Tú no sabes la última Muchachos Acabamos de ver al Señor El Señor estaba aquí Ahora mismo Transfigurado Trapasó la pared Y abrió la puerta No tocó la puerta Le entró solamente Y de repente Toma dice Ven acá Eso está como medio raro Si yo lo veo con mis ojos Y entro mi dedo En su costado Y veo su herida Entonces yo voy a creer De repente La segunda vez Aleluya Pasados cinco días Aleluya Dice la palabra Que estaban reunidos También los discípulos Y de repente Jesús aparece de nuevo Y ahí estaba Tomás Y Tomás Él es reprendido Por el Señor Y le dice Tomás ¿Hasta cuándo Tú seré incrédulo? ¿Hasta cuándo Tú no vas a creer En las glórias Que voy a manifestar? Hay mucha gente Que Jehová le dijo Que en el 2020 Ellos van a ver glórias Y Dios está Y tú lo vas a hacer Jehová ¿Y de qué manera será? Dile a alguien Cállate la boca Incrédulo Dile Cállate la boca Incrédulo Alemanza A ti no te corresponde Saber Cómo Él lo va a hacer A ti te corresponde Saber Aleluya Y entender De qué Él lo va a hacer Le dijo ¿Hasta cuándo Seré incrédulo Y no creyente? Ay, ay, ay Aleluya Eso va a entender Que hay gente Que sigue a Jesús Pero no le cree a Jesús Levanta tu manito Al cielo En esta hora Hay gente Que se congrega Todos los días A día Se ofrenda Se prenden en los coros Y se gozan En los mensajes Pero cuando viene La palabra que confronta La palabra que pica Él va Es como que no creen Y Cristo le dijo Ven, entra tu mano En mi costado Para que tú veas Que soy yo Él dijo Ay, Señor Oiga lo que le dice Hoy reconozco Que tú eres Jesús Y también mi Dios Ay, ay, ay Alemanza Reconozco Que tú eres Jesús Y también mi Dios A su nombre La tercera vez Que Jesucristo Se aparece a sus discípulos Alemanza Jesucristo Se desaparece de nuevo De repente Aleluya La encomienda de Jesús Fue Espérenme Orando Y yo le enviaré ¿Quién? El Consolador Jesucristo Le dio una encomienda Y le dijo No se muevan Hasta que venga aquí El Espíritu Santo Sobre vosotros Como Pedro Era el líder De repente Pedro se desespera Y le espera Porque hay mucha gente Que se está desesperando En medio de la promesa Dile a alguien Dile Si te lo prometieron Te lo vas a cumplir Dile No te desesperes Dile No te desesperes Dile Date tranquilo Hasta que la gloria Venga sobre ti Alaba Dile No te muevas mucho Alaba Dile No te muevas mucho Y espera la promesa Del cielo Pedro se desespera Siendo líder Ay, ay, ay Siendo el ejemplo Siendo el patrón A seguir Mi alma Alaba a Dios Y cuando Pedro se desespera Mis amados Desde de repente Dice Pedro Voy a salir Están en la pociente Están orando ahí Y el líder Se para y dice Voy a salir Los otros discípulos Le preguntan ¿Cuándo tú vas? Y él dice Voy a pescar ¿Qué fue lo que dijo? Voy a pescar Inmediatamente Aleluya Pedro dice Yo voy a pescar ¿Sabe qué fue lo que hizo Pedro? Se descarrió Porque cuando tú vuelves De donde Jehová te sacó Tú te descarriás La promesa fue No te me muevas Hasta que venga la promesa Me repito Se ando sobre ti Aleluya Cristo nunca mandó a Pedro A volver a su vieja vida De ahí fue que el Señor Lo sacó Y le dijo Mira, deja esta pesca Que esto no te resulta Tú la de la nocentera Y no pescaste nada Sígueme por de mí Te eres pecador de hombre Aleluya Y Pedro en la desesperación Dice Que volvió a la pesca Le dijo a los discípulos Yo voy a pescar Y como los discípulos Alabanza Todavía no tenían carácter propio Porque hay mucha gente Que hace las cosas Porque otros las hacen Ay, ay, ay Levanta tu manito al cielo Ahí Aleluya ¿Sabe que hay gente En los cultos? Que si tienen a una gente Que se prende al lado Ellos se prenden Pero si tienen a uno Que está pegado Y yo te he pegado también ¿Por qué? Porque su alabanza Depende del otro Dile a alguien Yo soy autónomo En Dios Alaba Dile, dile Yo tengo identidad Yo tengo carácter Aunque tú no adores Yo voy a morar Aunque tú no te prendas Yo me voy a prender Ellos no tenían carácter todavía Y Pedro dijo Voy a pescar ¿Sabes qué dijeron ellos? Nosotros vamos contigo Oye Nosotros vamos contigo Ellos no sabían Están fuera de la visión Que Pedro se estaba descarriando ¿Por qué? Pastor, usted dice Que Pedro se descarrió ¿Cómo así? Usted Está hablando mal Está hablando mal del apóstol Yo te voy a mostrar con la vida Que él se descarrió Aleluya De repente Pedro Vuelve a la pesca Con sus discípulos Cuando vuelve a la pesca Con sus discípulos Dice que curar la madrugüente Era pescando Y no pescan nada Aleluya Porque la evidencia De que una gente Se descarrió Es que lo que está haciendo No le funciona Alaba Alaba Lo que está haciendo No le funciona Aleluya Porque Jehová Te cierra Toda la puerta Jehová Se encarga De cerrarte todo Para que tú entiendas De que te sacó De la pesca Y no puedes volver allá La noche entera pescando Y no pescaron nada Porque Jesús No estaba con ellos Y de repente Pedro afustrado Dice que están volviendo A la orilla Aleluya Dice El discípulo amado Hablando de Juan el apóstol El que se recortaba En el pecho de Jesús Aleluya Escuchar su palabra En este tiempo Tú te das cuenta De que a tu pastor En el pecho De que escucha su palabra Y dice que tú eres homosexual Sí o no Sí o no Y qué es lo que le pasa A este profeta Mira cómo está recortado Del pecho del pastor Alabanza Juan Se recortaba En el pecho de Jesús Y por eso fue que Juan Escribió tanto del amor Porque Juan Experimentó el amor En carne viva Cuando el corazón de Jesús Palpitaba por él Y por eso se conoce Como el apóstol del amor Dile a alguien No me juzgue Si le digo Jesús Yo te amo Dile No es que soy pájaro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Alaba Alaba Porque hay impíos Que te escuchan Diciéndole al Señor Ay, Señor Tú eres mi amor Si yo no puedo vivir sin ti Tú eres mi chocolate Alaba En esta hora Si yo me derrito por ti Y dicen Ay, el valor es como pájaro No es que soy pájaro Alaba Es que conocí el amor De mi alaba Es que conocí el amor De mi padre Y hay una serie Que salió en Netflix Presentando a otro señor Como homosexual Oiga Presentando a Jesús Como homosexual Y nuestro Jesús No es homosexual Lo que pasa Es que el hombre carnal No percibe Las cosas que son De la infinitud Aleluya Lo que pasa es Que el que nunca Ha recibido cariño El que nunca Ha recibido amor Cuando a alguien Le da amor Se lo encuentra raro Alaba Alabanza Aleluya No es que yo soy raro Aleluya Fue que a ti nunca Que te vieron amor Y cuando alguien Te trata con cariño Y tú como que te empantas Aleluya Vamos a ser Cordero bendido Y sabe que pasó Mis amados Que el discípulo El cual Jesús amaba Dice que vio a Jesús De lejos Y le dijo A los discípulos Este es el señor Que está en la orilla Cuando Pedro Cruzó El maestro Está en la orilla Dice la palabra Textualmente Y dice Entre paréntesis Que Pedro Se tiró al agua Porque se hubiese Quitado la ropa Que representa la ropa Representa tu llamado Representa tu apostolado Representa tu ministerio Pedro El agua El agua representa el Espíritu Santo De Dios Yo no vengo aquí A juzgar a nadie Yo vengo a decirte En esta linda noche Que si te quitaste la ropa De tu llamado Aquí hay mucha agua Para que te tire Lávate en esta hora Para que te lave Para que recobre tu llamado Para que recobre la visión Para que recobre la gloria De Dios En tu vida Se tiró el agua Y el agua Cubrió su vergüenza Dile a alguien El Espíritu Santo Cubre tu vergüenza El Espíritu Santo Cubre tus errores El Espíritu Santo Cubre tu pecado Alaba Alabanza Se acercó el derro de Dios Cuando tú te quitas La ropa De tu llamado Y tú te tiras el agua Aleluya El Espíritu Santo Es tan bueno Que te cubre Alaba Y no dejas Que la vergüenza Se te vea Mi alma Alaba a Dios ¿Sabes qué pasó Mis amados Aleluya Que la barca Llegó a la orilla De repente Jesucristo le dice Tienen algo que comer Y ellos le dicen No señor No tenemos nada Y Jesús le dice Ok La red Tira la derecha Ellos tiran la red Veredecha Y se llenan Inmediatamente de peces Cuando ellos Se sorprenden Y dicen Dios mío ¿Qué tal gloria? Dicen que llegan a la orilla Y cuando llegan a la orilla El señor ya tiene preparado Un pez Y también pan Alabanza en el fuego Tienen que Tienen un pez cocinado En la piedra Y también tienen Aleluya pan De repente Ellos llegan a la orilla Y Jesús le tiene La comida ya preparada Jesucristo No le preguntó a ellos Tienen que comer Porque él quería comida Él le preguntó Tienen que comer Porque él quería Vale comida Y su alabanza Aleluya Y me llama la atención Este pedazo aquí Que aunque tú te decares Ay, ay, ay Aunque tú le faltes a Dios Aunque tú Renígueme tu llamado Aunque tú quieras Abandonar el señor Aunque tú no quieras Hablar con el evangelio El señor es tan bueno Que te pregunta Tú comiste No porque quiere Que tú le des comida Y tú daste comida A él aquí Alabanza Porque el amor del señor Es tan grande Que manda comida Sobre los buenos Y también los malos Manda su sol Sobre impío Y sobre evangélico Manda su sol Y manda la lluvia Sobre los libres Y sobre los rebeldes De esta tierra Ellos llegan El señor le brinda comida Dice que partió el pan Partió los peces Y le dio que comer A sus discípulos Ay, ay, ay Partió el pan Y partió los peces Él estaba recordando Lo que él hizo En el milagro Cuando habían tres días Que la gente no comía Habían dos peces Y cinco panes Lo tenía un muchachito Y él dijo Traiganme eso para acá Dice que oro por ellos Y se multiplicó Y sacan de ellos Doce canatas De panes y peces Alabanza Ser contero de Dios Y él estaba recordando Lo que él hizo por ellos Ahí ¿Sabes qué? Que de repente Cuando Pedro Llega nadando A la orilla Porque primero llegó la barca Y después llegó Pedro Cuando Pedro llega Aleluya El señor Le da comida También a Pedro Y después que ellos comen Entonces el señor Comienza a llamar a Pedro Aleluya Porque escúchame bien Esposa que está aquí Si tú quieres decirle A tu esposo Que se acabó la leche Que se acaban los pampes Que se debe la casa Que va a colgar la luz No se lo diga Mientras le esté comiendo Porque el hambre Se le va a quitar Alabanza Ser contero de Dios Díselo Después que él se llene Después que él coma Después que repose Se le alaba Aleluya Para que esa noticia No le calla Como una piebra Después que ellos comieron Entonces él llama a Pedro Y le dice Pedro ven acá Y le hace una pregunta Confrontante Y le dice Pedro Tú me amas Dile que te ando a un lado Tú amas a Jesús Pedro le responde Y le dice Tú sabes Señor Que yo te amo Y el Señor le responde Apacienta mi cordero Le repite de nuevo Pedro Tú me amas Pero dice Señor Pero tú sabes Que yo te amo Aleluya Le dice el Señor Apacienta mis ovejas Le dice la tercera A ver Pedro Tú me amas Aleluya Pero dice que se entristeció Porque se lo dijo Tres veces Aleluya Y le dijo Señor Pero tú sabes Todas las cosas Tú conoces lo más profundo De mi corazón Tú sabes que yo te amo El Señor le responde Apacienta mis ovejas Porque el Señor Le repite tres veces A Pedro Que si él lo amaba Porque tres veces Fue la plaza Que Pedro traicionó al Señor Cuando le preguntan La primera vez Tú como que eres de ellos Tú como que te pareces a él Pero tú como que hablas con él Y Pablo dijo Yo no lo conozco Yo no sé quién es él Y de repente Viene otro hombre Y le dice Pedro Pero con él Tú como que andas con él Porque tu vestidura Te vela Te vela Te vela Cuando tú pasas tiempo Con Jesús Te pareces a Jesús Ay, ay, ay Alabanza El mayor problema De muchos de ustedes Fue que cometieron el error Si es que se puede llamar error En cuanto al sistema diabólico Que pasaste tiempo Con Jesús Y cuando pasaste tiempo Con Jesús Se te pegó Lo de Jesús Alabanza Y cuando se te pegó Lo de Jesús Por más que tú Quieres negarlo Dile Tú hablar Te va a abratar Alabanza Alabanza Tú no ves gente Que se descarrega Ahora en diciembre Y los de mi piel Le dicen Barón de sielva Y están bebiendo cerveza Están en la discoteca Fumando juca Y le dicen Sielva de Dios Barón de Dios Y ellos dicen No me digan Barón de Dios Que estoy desacatado No me digan Sielva de Dios Que estoy en pía Y la gente Sigue diciendo de sielva La gente Sigue diciendo de barón Y eso es la vergüenza ¿Por qué? Porque aunque lo niegue Te pareces a Jesús Alabanza Aunque no quieras entenderlo Tú puedes tener Es el cielo Alabanza Aunque no quieras entenderlo Aleluya Al pasar tiempo Con Jesús Se te pegó Lo de Jesús Hay muchos de ustedes Que no lucen En el mundo ya Por eso ya yo Descanté Cuando el deero Lo dice Que coge para la calle Ya ese pensamiento Yo lo ve a veces En el basurero A la madre en esta hora Porque para dónde voy Y yo dime tú Para dónde voy Dile alguien Que te ha tolado Para dónde tú vas Dile Dile diciembre Que estás haciendo guerra Dile para dónde tú vas Dile Dile para dónde Que tú vas Dile Si te pareces A Jesús Por más que tú quieres Regalos Y le te pareces A Jesús La tercera vez Hay una muchacha Que se le acerca Y le dice Pero verdaderamente Tú eres de él Y dice Pedro En voz dominicano Por mi madre Que yo no lo conozco Mira yo te lo juro Por la santísima Que yo no lo conozco Y ahí mismo Cantó el gallo Y cuando cantó el gallo Se recortó Para la profecía De Jesús Que le dio Antes que tanque Alcante el gallo Tú me manejas Tres veces Aleluya Y por eso Que Cristo Le confunda Tres veces A Pedro Y le dice Pedro Tú me amas Tres veces Porque tres veces Tres veces Tres veces Tres veces No Pedro Jesús Alabanza Alabanza Ser condero de Dios Tú puedes fallar Sin veces Y él va a venir A ti Y te va a decir Tú me amas Alabanza Y tú le vas a responder Señor Tú sabes que te amo Y él te va a decir Entonces apacienta mis ovejas Porque el amor No se demuestra Con palabras El amor No se demuestra Con teoría El amor a Dios Se demuestra Tú haciendo Lo que él Te está mandando Hacer Y hay muchos De nosotros Que decimos Yo te amo Señor Porque no estamos Haciendo lo que Dios Quiere que hagamos Gente con llamados Gente con Alabanza Profecía En su boca Y no quieren profetizar Porque le tienen miedo A los pastores ¿Usted cree que los pastores Comen gente? Los pastores también Somos humanos Alabanza en esta hora Que también cometemos errores Y si yo estoy doblado Y si yo comete un error Usted tiene toda la autoridad Déjame el capítulo Y decime Alessandra Arrepiéntete Alabanza Devuelve tu mal camino ¿Por qué? Porque yo también Soy peñador Y hay mucha gente Con llamados En Valverde Mao Aleluya Que ellos están diciendo Siempre en la madrugada Yo te amo Señor Tú eres mi vida Tú eres mi papi Alabanza Aleluya Pero Dios Él está mandando al ministerio Y no quieren acatar El llamado Que le están haciendo De parte del cielo Aleluya El amor no se demuestra Con palabras El amor se demuestra A ese amado Tú haciendo la voluntad De Dios Por eso fue que El Señor le dijo a Pedro Si tú me amas Pacienta a mis ovejas Le está diciendo Si tú me amas Olvídate de la pesca Y comienza Para tu y a mis hijos Aleluya Si tú me amas Olvídate de lo que Tú estás viviendo Olvídate de lo que Está pasando Y comienza A cumplir Con tu ministerio Y yo creo que 2020 Es un año crucial Para volver de mal Escúchame esto Donde el ministerio Se va a levantar Con una visión genuina Con una visión fresca Con una unción sobrenatural Aleluya Que con respeto Que con honor Que con obediencia Que con fidelidad al cielo Le van a dar algo Debería al infierno Ahora vamos a prepárate Valverde, vamos Gloria a Jesús Te alabamos A su nombre A su nombre Gloria 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 De pie en esta linda noche Hay una gloria Mis amados Aleluya Gloria Que va a embarazar El ministerio Aleluya De Panamashatá Gloria a Dios Gloria a Dios Gente mis amados Que al infierno Le teme Y le tiene miedo Pero ellos están envueltos En un proceso Donde esa carnaz No le permite Entender su llamado Gloria a Dios Y Dios Y Dios va a despertar gente aquí Mira, 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 ya está Mira, ya está En el nombre de Pablo 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 El nombre de Pablo Amado sea el nombre de Dios Gloria a Dios, te damos la gloria a Dios amado, aleluya, gloria a mi Jesús, te damos la gloria, aleluya, santo eres, santo eres, santo eres, aleluya, poderoso eres, bendito sea tu nombre Dios, alabado sea tu nombre Dios, aleluya, gloria, gloria a Jesús, alabado sea tu nombre Dios, mi alma te alaba Jesús, mi alma te glorifica, mi alma te glorifica, mi alma te adora Padre, tu eres santo Dios, santo eres Jesús, santo eres Dios, alabado sea tu nombre Dios, alabado sea tu nombre Dios, bendito sea tu nombre Dios, mi alma te alaba Padre, tu eres santo Dios, santo eres, santo eres Dios, alabado sea tu nombre Dios, aleluya, santo eres Dios, santo eres Dios, bendito sea tu nombre Dios, Gloria a Dios, Gracias por ver el video